¡Bienvenidos! La Copa Guatemala se puso en marcha y Fanático Sports estuvo presente en el partidazo inaugural que ganó el Quetzal al Deportivo Suitepeque por 3 a 1. Los invito a compartir las declaraciones de los protagonistas. Es un torneo bien competitivo en el cual hay muchos equipos de un buen nivel. Nosotros también traemos lo nuestro, venimos a sacar los resultados que podamos con una mentalidad positiva. Una ventaja es llegar y definirlo porque ya va uno adelante, ya va uno adelante del contrario y venir y cuidarse uno atrás para cuidar ese gol. Pero en este caso nos empataron rápido, pero volvimos a tomar la ventaja que al final nos dio la victoria. Ahorita vengo de una lesión y empiezo, entonces mi nivel no está a un 100. Entonces poco a poco durante el proceso del torneo voy a ir agarrando el ritmo para ayudar a mis compañeros y al equipo en sí. Es como que uno estuviera viviendo en su país, yo jugué en mi país mucho tiempo, fútbol, y es como volver a vivir, como estar uno en su país. Es un torneo muy bonito, se disfruta mucho, yo lo disfruto, es cada año, quisiera que fuera más continuo, pero es cada año. Y por lo mismo es algo muy importante que cualquier equipo quiere ganar este torneo porque como Chapines queremos siempre estar arriba. Es un equipo muy bueno que en su momento nos atacó, pero también tuvimos como defendernos y contraatacarlos porque tenemos un delantero que nos ayuda bastante por su estatura, por su nivel de juego que tiene y nos ayudó bastante en ese sentido. Pero al final agarramos el control del partido, tocamos, tocamos y entonces le bajamos el nivel al equipo, pero sí muy buen equipo. Lo mejor que tiene el equipo del Quetzal es la unidad, el compañerismo y la técnica del equipo en sí, en grupo, en equipo. Es muy buena, el compañerismo es muy bueno, nos apoyamos unos con otros y eso es muy bonito, esa es ventaja para el equipo. Hay jugadores con un buen nivel, con buena experiencia, con edad, pero todavía con la capacidad de enfrentar cualquier partido que nos venga. Y en lo que es la media, un poco más joven, pero con más energía, con mucho toque de balón, con experiencia también. Y adelante es lo que le platicaba, que tenemos gente rápida, que nos ayuda bastante a detener y hacer los goles que es lo que buscamos. El partido estuvo bien, ya que la mayoría de jugadores nos conocemos ya, tenemos varios años de jugar juntos. Y nos acoplamos, nos costó en el primer tiempo, nos costó adaptarnos, pero ya en el segundo ya tuvimos la pelota, ya dominamos el encuentro. Jugamos como jugamos siempre, la verdad que nos gusta tocar, nos gusta salir jugando, tocamos en medio. El equipo ha estado muy bien, siempre ya nos conocemos, ya sabemos cómo nos meneamos y cómo nos podemos abrir para salir jugando por en medio y por las bandas. Titanium Plus Magazine, el magazine para deportistas con secciones de fútbol, automovilismo, boxeo y otras disciplinas deportivas. Búscalo todos los meses en tus comercios amigos o visítanos en www.titaniumplusmagazine.com The Glass Kingdom instala y repara todo tipo de vidrios, comerciales y residenciales. The Glass Kingdom, 404-819-8332. 404-819-8332. Rey Barber Shop, cortes para todo tipo de cabello. Progressive Recycling compra todo tipo de metales, cobre, aluminio, bronce, electrodomésticos, neveras. Abrimos de lunes a sábados, informes al 678-708-0450. Progressive Recycling, te cambia dinero por metales. Bienvenidos a la gran venta de liquidación de James Furniture. Venga y aproveche, con tan solo 49 dólares puede llevarse los muebles que quiera a su casa. Aprobación de crédito garantizada para todos, en Jimmy Carter Boulevard y en Santa Fe Mall, la mueblería de los hispanos. Ahora, Hélder Hernández, presidente de la Chapin Soccer League y organizador de la Copa Chapina, nos platica de la segunda edición del torneo. Hemos iniciado la segunda edición de la Copa Chapina y ya ven cómo estuvo este encuentro. Un bonito partido entre el Quetzal y el Deportivo Xuchitepeque. Un encuentro que estuvo aguerrido y hay competencia, o sea, con todos los equipos que están participando en este torneo. Hoy entramos dos equipos, nos metimos al torneo, que están participando en estos momentos. Se está jugando también en la Plaza Angel y hay bonita competencia para todos los equipos. La primera edición me dejó una bonita experiencia que todos los equipos confiaron en mi persona, en la Chapin Soccer League. Una final inolvidable donde Quetzal y Sibinal se enfrentaron y Sibinal fue el campeón de la primera edición. Y ahora estamos con la segunda edición a ver quién de todos los equipos llega a la gran final. Un gran público presente en la primera edición y esperemos que esta otra sea de más público todavía apoyando a la Copa Chapina. Organizar una Copa Guatemala es como recordar Guatemala, como que estuviéramos allá en nuestra ciudad, Guatemala. Entonces estamos haciendo este torneo para reunir a todos los guatemaltecos, para que convivamos juntos. Para eso es este torneo, para convivir con toda la familia, los hermanos guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, todos los que quieran ver los encuentros, bonitos encuentros, como me refiero. Invitamos a todos los que no pudieron llegar hoy, el siguiente sábado, vamos a estar jugando en el Bucanas y en la Plaza San Gil. Invitando a todos para que vengan a presenciar estos grandes encuentros, que sin ningún problema todo está bien. Titanium Plus Magazine, el magazine para deportistas con secciones de fútbol, automovilismo, boxeo y otras disciplinas deportivas. Búscalo todos los meses en tus comercios amigos o visítanos en www.titaniumplusmagazine.com Santa Fe Mall, está de aniversario. Ven y celebra con nosotros grandes promociones y eventos. ¡Qué orgullo cumplir 13 años sirviendo a nuestra comunidad! Todo el mes de agosto, Santa Fe Mall, tu destino. Progressive Recycling compra todo tipo de metales, cobre, aluminio, bronce, electrodomésticos, neveras. Abrimos de lunes a sábados. Informes al 678-708-0450. Progressive Recycling te cambia dinero por metales. The Glass Kingdom instala y repara todo tipo de vidrios, comerciales y residenciales. The Glass Kingdom, 404-819-8332. 404-819-8332.